¡Seguimos Venezuela! Sigue la crítica, el rechazo de este régimen nefasto a que en Venezuela actúe de manera definitiva una coalición internacional, una asistencia humanitaria con una vía militar en coalición internacional. Sigue la tergiversación de lo que ha de significar ese apoyo internacional que demanda mayoritariamente fundamentalmente la población. Eso sigue en el tapete y en la boca del punto de vista ignominiosa del régimen y del Mazolandro en particular. Veamos a continuación el siguiente video donde el Mazolandro cita un evento histórico en nuestro país. Vean cómo tergiversa, por supuesto, todos los concernientes desde ahí y lo que en sucesiva han venido haciendo. La intervención de Venezuela no es una invasión, no es una intervención para ocupar y robar a Venezuela, es una intervención necesaria que demanda la población en función de darle la libertad a nuestra nación, de darle la asistencia humanitaria ante la gran falta de alimentos, de medicina y de seguridad precisamente de nuestro pueblo. Veamos el siguiente video. Tres barcos de guerra norteamericanos llegaron a La Guaira a apoyar al gobierno de transición de Juan Vicente Gómez que duró en transición 27 años. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Pensemos que esta gente aquí, nosotros pues dándole el beneficio de la duda, estaban actuando legítimamente y activaron el artículo 233, ¿es lo que dicen ellos? ¿Ah? Sí, el 233. En un mes tenían que haber llamado a elecciones. En un mes. En un mes aquí cuando hubo el fallecimiento del comandante Hugo Chávez, nosotros aquí se llamó a elecciones. 30 días se hicieron las elecciones. Allí está la explicación que da el Mazolandro y la referencia que hace de ese hecho histórico basado en lo que está sucediendo en Venezuela, lo que dice la constitución y lo que está presente con Juan Guaidó como presidente encargado donde no ha asumido la presidencia definitiva, determinante con el ejercicio del poder como corresponde, dada la usurpación del poder. Por supuesto, tiene que llegar a este cese a la usurpación. Pero veamos el hecho histórico que cita el Mazolandro. Ese apoyo militar de los Estados Unidos, precisamente, o por casualidad, a otro Juan, que era el general Juan Vicente Gómez, en ese tiempo, ¿se debió a qué? Se debió a ese bloqueo que se generó precisamente en los primeros años del siglo pasado y que tuvieron repercusión en un bloqueo que pretendían sobre nuestro territorio nacional. Ese apoyo que permitió librar a Venezuela de ese asedio que había de otros países con un bloqueo marítimo. Hubo el apoyo, hubo el respaldo de los Estados Unidos, hubo la garantía de que en el bloque americano no existiera una inducción o una intervención de otra naturaleza. Hoy esto pesa grandemente porque veamos lo que está ocurriendo en nuestro país. Están llegando los rusos, cada vez más. No es nueva esta llegada de militares rusos como vemos y como pudimos observar hace días en la cual dos aviones, un Tupolem y una Ilusión llegan a Venezuela con 99 militares especialistas de diversas ramas con un material o una carga de aproximadamente 35 toneladas en la cual definitivamente bajo la información oficial pero que es probable que sea de esa naturaleza es para reabastecer los diferentes sistemas de armas que existen en el país y que son de origen ruso. Los sistemas de artillería antiaérea, los sistemas de largo alcance de artillería, los sistemas aéreos Sukhoi, los sistemas de aéreos de helicóptero MiG-26, el S-35 y esos sistemas diferentes sistemas de armas que definitivamente le dan una garantía de fortaleza militar a Rusia sobre Sudamérica y particularmente sobre Venezuela, con Venezuela. Esos sistemas no se encontraban o no se encuentran totalmente operativos. Esta llegada de estos rusos, de estos militares, de estos especialistas están siendo distribuidos en Venezuela, particularmente sobre Guárico, donde se encuentra el mayor centro de artillería antiaérea y de largo alcance con la unidad del CODAI, el Comando de Defensa Antiaérea Espacial, Interespacial. Asimismo, también allí se encuentran los Sukhoi, en la base aérea Manuel Ríos de Carrizales en el Estado Guárico. También están yendo de esos 99 hacia el Guri, hacia el Fuerte de Guaraguao, donde se encuentra también un sistema de defensa antiaérea. Estos están siendo distribuidos. Habrá reentrenamiento, habrá reequipamiento, habrá también inducción desde el punto de vista de nuevas tecnologías en la renovación de estos sistemas de armas que tienen los rusos. Hay una intención de interés, digamos así, balístico. La credibilidad de los rusos está puesta a prueba en caso de una situación bélica en nuestro país y necesitan los rusos mantener esa credibilidad con sistemas de armas que están en desarrollo y que pueden ser consecuentes de esta actuación posible en Venezuela. Pero más allá de esa actuación por esa vía militar, también está presente el que esos militares se van asentando conceptudinariamente cada vez más en Venezuela al punto que no son sólo 99 militares de los últimos que llegaron. Ya se cuentan hasta 160 militares. ¿Cuántos se irán de esto y cuántos quedarán? De esos que queden están haciendo también la experticia para lo que sea probablemente el asentamiento de una base militar rusa en Venezuela. No es mentira esto, no es una falsa lo que se está mencionando en torno a ello y sobre todo en el Estado Bolívar donde pesa que desde el difunto traidor pretendía el asentamiento en el Estado Bolívar como trinchera para retoma del poder en caso de fallar, en caso de volver a caer después de lo que ocurrió en el 2002. Esto es una invasión, esto es una injerencia, esto es una intervención militar de Rusia hacia Venezuela provoca a la región disuade sobre su fuerza militar y amenaza contra los Estados Unidos ante posible asistencia humanitaria por medio de una fuerza de coalición internacional. No nos van a vencer, Venezuela tiene que estar claro que esto que se está dando va a dar lugar a que haya la libertad de Venezuela con el apoyo internacional que ha de venir definitivamente. seguimos en el próximo segmento.